Bueno yo quiero insistir con este tema porque es un tema que me preocupa porque cuando uno empieza a ver que alrededor tuyo aumentan los números de personas cercanas a ti que han sido víctimas, víctimas y de hecho hace poco lo comenté con el asunto del hasta la M, hasta la madre para que me entiendas con este asunto relacionado con lo de la famosa cajera que ya inclusive la persona que la grabó ya le pidió disculpas así que bueno, disculpas a la famosa cajera de mi parte también por señalar algo que en su momento ya la Fiscalía de Veracruz dijo que no tuvo nada que ver pero el problema no termina con disculparse con la cajera ni termina con que la cajera sea o no sea el problema es que en este país, México, durante 2019 ya con la nueva administración aunque sea herencia del pasado pero ya le corresponde a esta administración es más, bueno para que me entiendas, hay 25 veces más robos que homicidios dolosos 25% más, es más probable que te toque un robo a que te toque una cosa y cuando te roban pues te quitan tus cosas, tu patrimonio, tu cartera, tu celular pero sobre todo te quitan la credibilidad, te quitan la confianza, te quitan muchas cosas y sobre todo ya nada es igual no sabemos a ciencia cierta cuál es la relación entre la vida real y la vida oficial hay quienes hablan de que en realidad esto hay que multiplicarlo por 10 pero es solamente una estimación a qué me refiero con multiplicar con 10 a la cifra oficial multiplicarla por 10 para entender cuál es la cifra real si la cifra oficial dice 10 pues hay que multiplicarla por 10 entonces pues nos dará la vida real pero es una estimación ¿por qué? porque mucha gente ya no denuncia porque no hay un seguimiento en los casos porque no hay una ratificación de lo que se haga y falta todavía que se armen las carpetas de investigación hace unos días en Pueblo Informado les comentaba de que el fiscal general de la república señalaba que había una cantidad inmensa de carpetas de investigación que ya no tienen utilidad porque los delitos ya prescribieron otro tanto que eran 60 y tantos mil que simple y sencillamente pues estaban en una fase de pues entre azul y medias noches y pues esta herencia que se recibió desde pasadas administraciones habla de un auténtico rezago pero yo sí quisiera porque luego a veces nos confundimos con cuál es la prioridad y yo creo que la prioridad si no va más allá de lo normal me refiero a la disminución de la inseguridad es atacar el tema del robo hay tres asuntos y lo comenté hace poco en el hasta la M hasta la madre para que me entiendas que a las víctimas no se les trata a las víctimas no se les cuida a las víctimas que sí se atreven a denunciar simplemente se la pasan por el arco del triunfo ¿Quién es el responsable? pues la policía municipal ¿Quién es el responsable? pues la policía estatal ¿Quién es el responsable? la fiscalía local ¿Quién es el responsable? pues todos pero si no hay una coordinación si no hay un trabajo bien hecho de investigación de aceleración de los datos y un poco como la atención lo de los conejeros es de todos los días todos los días lo de que te quitan tu cartera tu celular tu no sé qué es todos los días y aquí están los datos oficiales aquí están los datos oficiales que señalan lo que pasó durante el 2019 datos oficiales aquí lo pueden ver esto que dice aquí homicidio doloso que aumentó 29.401 entre el comparativo de 2018 con 2019 o sea todo el 2018 comparado con todo el 2019 ahí están viendo ustedes el 2019-2018 2019 total de delitos más de 2 millones que ya lo habíamos comentado alguna vez esto significa 5.000 diarios un aumento de 4.7% es decir un aumento de delitos pero vámonos con este asunto homicidio doloso prácticamente quedó igual 29.100 29.401 un aumento de 1% en el caso del robo total hubo una disminución de 768.000 en 2018 bajó a 740.000 en el 2019 una disminución de 3.7% que no deja de ser pues una disminución si lo quieren ver pues desde el punto de vista positivo desde el punto de vista positivo pero sabes lo que significan 740.000 ¿sabes lo que esto significa? esto significa más de 2.000 robos totales robo diario robo diario 2.000 diarios 2.000 todos los días y esto entre esto significa 25 veces más probabilidades 25 veces más delitos 25 veces más incidencia entre este que es homicidio doloso y este que es robo total 25 veces más entonces para que te des una ligera idea de lo que esto a final de cuentas significa en el entorno de nuestro pues diario lo cotidiano y lo cotidiano lo pues lo normal en el buen sentido del término es que a la larga te van a robar y bueno pues revisamos más o menos este robo total ya nos quedamos que eran 740.000 pero del total de delitos del patrimonio fueron más de un millón es decir se cometen 2 millones de delitos se cometieron 2 millones de delitos en el 2019 la mitad de esos delitos fueron robos o delitos contra el patrimonio como dicen aquí delitos contra el patrimonio en el caso específico de robo total de ese millón es prácticamente el 75% con 740.000 si hubo una disminución si en enero por ejemplo hubo 66.000 y en diciembre 56.000 una disminución en números redondeados de 10.000 aquí pasamos 66 59 62 61 64 60 63 63 aquí volvió a bajar a 59 luego subió otra vez a 63 volvió a bajar a 59 y terminó con 56.789 que de todos los meses de enero a diciembre fue el mes que hubo menos robos 56.789 voy a sacar mi calculadora de todos modos 56.789 entre 31 días de diciembre te da 1831 diarios así de sencillo entonces 56.789 789 789 entre 31 son 1831 y 740 187 entre 365 son 2000 de todos modos te va a tocar o nos va a tocar o como sea aquí están los diferentes tipos de robos y esto ¿qué? ¿cómo lo podemos solucionar? mira yo lo he dicho de esta manera este es el país del total de nada más voy a hablar de robos del total de robos no es en todos los estados es en algunos estados aquí están algunos de los estados nada más un poco como para que nos veamos y nos concentremos en este tipo de situaciones aquí lo podemos ver que son los incidencia delictiva total presuntos delitos en general primer lugar Estado de México segundo lugar Ciudad de México tercer lugar Jalisco cuarto lugar Guanajuato quinto lugar Baja California y ya digamos de bueno si quieres incluimos a Nuevo León y ve todos los estados que casi no tienen delitos o sea muy pocos es decir si lo concentramos en los primeros seis dos cuatro seis estaríamos hablando de seis ocho catorce veinticuatro treinta y cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y cuatro sesenta y cuatro setenta y cuatro ochenta y cuatro más de la mitad de este de este número en estos seis vamos a pensar que en estos seis se hace un operativo especial nada más seis de los treinta y dos estados de esos seis estados no en todos los estados no en todo el estado sino en municipios vamos a pensar que son seis municipios por estado son treinta y seis municipios nada más concentrar esa fuerza treinta y seis municipios no es en todo el municipio ponle tú que sean seis colonias volviendo otra vez a lo mismo de treinta y seis este colonias dentro del municipio entonces se concentra la situación es decir en lugar de atacar un estado atacó seis municipios o sea en lugar de atacar todo el país ataco seis seis estados de esos seis estados seis municipios que son los que tienen más de esos seis municipios las seis colonias y con esto bajaría todo esto yo calculo que la mitad por lo menos en estos dos o tres o cuatro estados que es donde más delitos hay ahí están las cifras es muy probable muy probable que nos toque y eso y eso a mí me tiene hasta la M hasta la madre para que me entiendas que me entiendas y eso se hagan por lo menos que me entiendas y eso es que me entiendas